Se recuperan tres personas de coronavirus en Iguala. Sin embargo, no se puede cantar victoria aún. Esto y más en el reporte del día de hoy. La dirección de panteones a cargo de Jorge Ortiz Contreras dio a conocer que en todos los cortejos fúnebres celebrados durante este periodo, solo se permitirá el acceso al panteón a un máximo de 20 personas, quienes deberán portar cubrebocas en todo momento. Además de guardar la sana distancia. Al mismo tiempo, el ayuntamiento de Iguala informó en un comunicado que el próximo 10 de mayo no se realizarán celebraciones por el Día de la Madre, como normalmente está acostumbrado. Por otra parte, el presidente municipal de Iguala dio a conocer que en la cuna de la bandera nacional hay 23 casos de coronavirus, de los cuales 15 se encuentran hospitalizados y el resto son ambulatorios. En el registro federal, Iguala está marcado con 13 casos positivos y 6 decesos. Al mismo tiempo, el presidente informó que tres personas que estaban hospitalizadas en el Hospital General de Iguala se han recuperado. Sin embargo, el porcentaje de recuperación es bastante bajo, por lo que pidió a la población extremar las precauciones. Por otra parte, el día de mañana a las 10 am liberarán de la cuarentena al joven Felipe, hijo de la señora que falleció en el derrame por coronavirus hace un par de días. Al anunciar esto, el presidente municipal Antonio Jaime Serrera pidió respeto para el joven, recordando que él acaba de perder a su madre. Pero además de todo, ya cumplió su cuarentena, por lo que ya no está en posibilidades de propagar el virus entre la sociedad. Así que realizó el llamado a respetar al joven. Adicionalmente, Jaime Serrera dio a conocer que dos carpas sanitizadoras fueron robadas. Aunque el equipo es mínimo, este acto deja sin funcionamiento a dos carpas que atendían a varias personas al día. Y muy desilusionado y molesto, el presidente afirmó que de todos modos a nadie le sirve el equipo que se robaron, por lo que no se encuentra el sentido de haber realizado estos actos. A nivel estatal se registran 239 casos positivos, además de 100 sospechosos y 39 decesos. El municipio de Olínalá se unió a la lista de contagios al sumar su primer caso positivo. A nivel nacional, la Secretaría de Salud informó que México registró 1.569 defunciones, además de 16.752 positivos y 11.220 sospechosos. En el panorama internacional, ya se han contabilizado 3.1 millones de casos positivos y 216 mil decesos. Estados Unidos continúa siendo el país más afectado, seguido por Italia, España y el Reino Unido. Hasta aquí el reporte del día de hoy. Que pasen buenas noches. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Chau.